¿Qué pasa con el Partido Verde? ¿Qué pasa con el Partido Verde? Nunca he recibido del Partido Verde ninguna solicitud de participación burocrática, nunca ni siquiera se ha mencionado ese tema y en esta reunión tampoco se mencionó. Lo que hicimos fue un repaso de la participación del Partido Verde en la Mesa de la Unidad, que ha sido una participación, y tengo también que reconocerlo, muy importante en temas muy importantes. Y así se los agradecí y así quiero agradecerlo nuevamente y públicamente. Por ejemplo, en una de las medidas más importantes que se tomaron el año pasado está el proyecto de reforma constitucional sobre la sostenibilidad fiscal. El Partido Verde participó en forma activa en la discusión de esa reforma para que no entrara en contradicción, como algunos habían querido presentarlo, ese proyecto tan importante con una vulneración de los derechos. Creo que lo que salió del Congreso y lo que se aprobó precisamente hace compatible la sostenibilidad fiscal con la protección de los derechos. La participación del Partido Verde en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley tan importante, fue también una participación muy importante desde el principio, porque hubo una identificación plena en los propósitos de esa ley con los postulados del Partido Verde. En el tema de las regalías, todo lo que tiene que ver con la equidad que está buscando esa reforma de las regalías, el Partido Verde participó en forma muy constructiva. En la reforma a la salud, el Partido Verde estuvo presente. En la reforma política, el Partido Verde estuvo presente y participando muy activamente. En la reforma constitucional y en la ley que reformó la Comisión Nacional de Televisión, el Partido Verde siempre estuvo presente insistiendo en un principio democrático que compartimos que por ninguna forma se fuera a vulnerar la independencia de la libertad de expresión y la independencia de la televisión frente al gobierno. Creo que lo que quedó así lo garantiza. El Partido Verde fue también un participante muy activo en el Estatuto de Anticorrupción. De manera que esa participación del Partido Verde en la mesa de la unidad, tengo que decirlo nuevamente, ha sido una participación muy constructiva que valoramos enormemente y que agradecemos enormemente porque ha sido una relación de veras constructiva y fructífera. Es una forma de hacer política que nos identifica y que además nos une para seguir trabajando juntos y seguir aportando reformas, leyes y también políticas públicas porque también discutimos hoy una serie de políticas públicas y de temas que al Partido Verde le interesan y que también le interesan al gobierno. en el tema de la infancia, la necesidad de hacer una reforma en la institucionalidad que supervisa y se responsabiliza por la infancia y sobre todo la primera infancia del Instituto Colombiano de Ministros Familiar que quedó ya bajo la dependencia de la Presidencia de la República como una demostración de la importancia que este gobierno le da a esa primera infancia, pero que la forma como está organizado el Instituto requiere una modernización, ahí vamos a estudiar qué tipo de reformas podemos hacer para ser más efectivos en esa política de primera infancia. El tema de la educación y la educación superior, cómo vamos a iniciar el proceso de consultas y de concertación, el tema de la educación es un tema que con el Partido Verde nos hemos identificado también desde un principio. El tema ambiental, el Partido Verde pues casi que por definición es un partido que le da mucha importancia al tema ambiental, cómo hacer compatible el desarrollo de la minería, la producción de alimentos con la preservación del medio ambiente, con el tema ambiental, es algo que también nos identifica y ahí quedamos de seguir trabajando juntos, es nuestra aspiración, la misma del Partido Verde, encontrar ese punto ideal, una especie de estado del arte en la regulación que nos permita desarrollar la minería y la producción de alimentos sin vulnerar y sin destruir nuestro medio ambiente, todo lo contrario, protegiéndolo cada vez más. En fin, fue una reunión muy fructífera y para mí muy placentera, porque lo que me di cuenta es que hay muchísimos temas que nos unen para seguir trabajando hacia adelante. Creo que los resultados de esta mesa de unidad están a la vista, el mundo entero, el país los reconoce y quiero simplemente agradecer de todo corazón la colaboración del Partido Verde en todos los programas del gobierno, porque ha sido una colaboración, repito, muy constructiva y muy importante. Antes de darle la palabra a Lucho Garzón, vocero del partido, quiero referirme a un hecho en particular que creo que a todos nos debe inquietar y es lo que pudimos comprobar hace varios días sobre la pesca ilegal y la presencia de barcos pesqueros en costas colombianas. Yo he seguido muy detenidamente la evolución de esta situación, se trata de tres barcos pesqueros que logramos capturar en aguas colombianas, dos con bandera costarricense, uno con bandera ecuatoriana, los dos con bandera costarricense estaban cerca de Malpelo, uno de ellos en área protegida y cuando se capturaron tenían la evidencia ahí en el barco, lo que están haciendo no solamente es ilegal, sino que es un crimen contra el medio ambiente, contra la fauna, eso de cortar las aletas a los tiburones y a los que se mueran, es algo que nosotros no vamos a permitir, por eso yo le he pedido a la Capitanía de Puerto y a la Armada que le imponga las sanciones más drásticas que nos permita la ley a esas embarcaciones y también le he pedido al Comandante de la Armada que vigile con especial cuidado, con especial atención ese fenómeno de la pesca ilegal en nuestras aguas. De manera que quiero condenar en forma clara y tajante esa pesca ilegal, la presencia de esas embarcaciones, la forma como están violando todos los principios, no solamente territoriales, sino de defensa del medio ambiente, de defensa de nuestra riqueza marítima y reiterar que vamos a actuar con todo el rigor del caso, con todo el rigor que nos permite la ley y que sirva también de advertencia a cualquier embarcación ilegal que quiera volver a pescar en aguas colombianas que actuaremos con toda la contundencia. Doctor Lucho. Presidente, muchas gracias a usted y a su equipo y a la dirección del partido. Bueno, yo creo que esa afirmación de que hicimos todo este proceso estos seis meses y ni ha habido ni presión, ni extorsión, ni chantaje, nos vuelve y nos reafirma que somos verdes pero no lagartos. Queda absolutamente claro. Lo segundo es que este equipo ha sido de verdad, el equipo nuestro ha demostrado y hoy se hizo un resumen de una agenda legislativa, presidente, que la acompañamos porque creemos que si esa agenda, en todo lo que usted ha señalado, termina exitosa, es el mejor insumo para la paz. Nosotros no vamos a tener ningún límite en relación a lo que usted ha señalado. Trabalamos por ese extremo centro, ni mano negra a la derecha, ni mano negra a la izquierda. Y en ese sentido, acompañaremos la marcha del 10 en Urabá porque eso es ni más ni menos un gobernador como es el gobernador Sergio Fajardo que significa rodear y apoyar a ese escenario de la gobernación pero también obviamente al gobierno. Y en tercer lugar, gracias porque la agenda fue hoy, creo que no se tocó ni un tópico burocrático sino al contrario, de alto contenido. Y en ese sentido, crear ese espacio para el tema de la infancia nos parece supremamente importante porque recoger la iniciativa de reestructurar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera casi total, crear un escenario nuevo de infancia, de referente a infancia. Es muy importante el tema de participación que ha visto usted que ha sido supremamente importante en relación a empoderamiento ciudadano sobre las políticas públicas. La reflexión que se hizo sobre el tema de esa agenda entre minería, medio ambiente y política alimentaria, pues tener al doctor Frank Peer, tener al doctor Juan Camilo Restrepo y además tener al consejero para toda la lucha contra la pobreza, nos parece supremamente importante haber tenido esa posibilidad de actuar con usted y lo vamos a acompañar como usted nos ha dicho en la agenda que por iniciativa de ustedes y el gobierno ha implementado en materia de medio ambiente y sobre todo en el tema de río y la significación que tiene. Y por último, pues los temas de orden social con el Ministro de Protección Social que ahora, por fortuna nuestra, también va a estar en la Dirección Nacional de Planeación y con quien podremos discutir temas como las CAR, bueno, una serie de elementos que tiene y la Ministra, la señora Ministra de Educación que como siempre ha estado abierta a conversar con nosotros, a participar con nosotros y nos han abierto un espacio para que esta nueva reforma a la educación obviamente se nos permita trabajar en ese sentido. Entonces, creo que con esto, Presidente, muchísimas gracias y de verdad nos complace mucho haber estado con este equipo de gobierno. Gracias. A todos.